Muy buenas tardes, mi nombre es el Pastor Samuel García, estamos una vez más aquí en Iglesia Puerta Abierto, este día de servicio, me gustaría comenzar con una pequeña oración, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, ¿qué te parece si oramos al Dios Todopoderoso? Oramos así, amado Dios, te doy gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia, gracias Dios porque estamos una vez más acá en tu casa, oh Dios, para bendecir tu nombre, para poder escuchar de tu palabra, para poder recibir de ti lo que necesitamos. Bendigo a cada persona que se conecta, a cada persona que lo hará a lo largo de la semana, oh Dios, sea Señor tu bendición sobre ellos, tu palabra recibida en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dice así la palabra del Señor, ellos no tienen temor de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Una vez más dice ellos no tienen temor de malas noticias, dice también confían plenamente en que el Señor los cuidará. Salmo 112.7, interesante Salmo, el tema de hoy se titula malas noticias, parece que nos acechan las malas noticias, déjame quitar el texto bíblico, vamos haciéndolo así. Parece que las malas noticias nos acechan todos los días, ya sea de la televisión, la radio, el internet, pero las que más nos preocupan son las que están alrededor de nosotros. Si pudiera tener justificación, el tener miedo, el tener temor acerca de recibir malas noticias, pero en esta tarde tengo una palabra para ti que estás acechado, que estás asediado acerca de esas malas noticias. Y es que lo que quisiera decirte primeramente es que el salmista, la persona que escribe este Salmo 112, dice la palabra del Señor que se refiere acerca de lo que tiene que ver con el reflejo del resplandor del Dios Todopoderoso, de su gloria, de su presencia. Eso es lo que está recalcando este Salmo 112, pareciera como una continuación del Salmo 111 que habla acerca de la gloria de Dios. Por lo tanto, Salmo 111 habla de la gloria de Dios, el 112 habla acerca del reflejo de esa misma presencia de Dios sobre las personas, el reflejo del resplandor divino sobre alguien, sobre una persona, sobre una familia, sobre una ciudad que pone en primer lugar al Dios Todopoderoso. Sabes, las malas noticias son una realidad, no son inventos, no son situaciones que, suposiciones, por ejemplo, especulaciones. Una mala noticia puede tener la característica precisamente de ser veraz, de ser cierta. Pero cuando venimos entonces a descubrir que hay personas que, a pesar de recibir esas malas noticias, consideran que no necesitan desgastarse, consideran que no necesitan gastar sus fuerzas, consideran que no necesitan perder su tiempo dándole importancia a esas malas noticias. Como dije, hay unas que son verdaderas, hay unas que están fundamentadas, hay noticias que son malas, pero que también son una realidad. Un diagnóstico adverso, una cuenta bancaria en números rojos, un auto chocado, un pie quebrado, esas son malas noticias. Y pareciera como que el creyente, el hijo de Dios, el seguidor de Jesús, se hiciera tonto al decir, no, este, esto es un sueño, Dios me va a sacar de esto. No, son una realidad. Pero cuando venimos a la palabra de Dios en el Salmo 112, y me llama la atención la lectura de hoy que voy a proyectar una vez más, dice así. Ahí está, ahí está, ahí está, dice. Ellos, ¿cuáles? Bueno, ahorita vamos a ver las características de ellos, pero limitemos a leer. Ellos no tienen temor de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. ¿Qué puedes hacer ante un choque automovilístico? ¿Qué puedes hacer ante un diagnóstico adverso? ¿Qué puedes hacer ante la situación clara y definida de problemas dentro de la familia? Y pareciera que no tenemos escapatoria. Pareciese como que no hay de otra, como luego dicen. Había un joven que conocí donde trabajaba que decía, todas estas cosas me pasan a mí, ¿por qué no le pasan a alguien más? Y un impío, alguien que no conocía de Dios, le refirió estas palabras y le dijo, te suceden estas cosas porque eres hijo del rey. Y pareciera como que hablaba a la deriva este pagano, esta persona que no conocía del evangelio. Pareciera como que sonaba a tono de burla, pero también a veces llega la reflexión del ser humano a decir, ¿por qué cuando me aproximo a los propósitos, a los deseos de Dios, siempre me suceden cosas malas? Bueno, la palabra del Señor tiene promesas y en este Salmo 112 es el reflejo de esas promesas que te voy a leer a continuación. Comienza el versículo 1 diciendo, Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Ahí está la primera clave acerca de lo que estamos hablando de las malas noticias. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces quiere decir que personas que aman, que obedecen y sirven al Dios Todopoderoso son bienaventurados o son plenos. Y dice ahí, y que se deleitan en sus mandamientos en gran manera. Versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. Y dijéramos, no veo a mis hijos en la iglesia. Pudiéramos decir, no veo a gran parte de mi familia en los propósitos de Dios por las decisiones que han tomado. Pero aquel que comienza a depositar su confianza. Volvemos al versículo 1. Bienaventurado el hombre, la persona, el ser humano que teme al Señor. Ahí comienza todo. Ahí es el origen de las bendiciones. Ahí es donde comienza el deseo del corazón de Dios a bendecirnos. Cuando nosotros comenzamos a inclinarnos a amar, obedecer y servir al Dios Todopoderoso. Y el tener la oportunidad de obedecer sus mandamientos. Número 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces significa que son pasos que necesito dar. Son decisiones que necesito tomar. Son acciones que no puedo postergar. Dice el versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Dice el versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con justicia. Por lo cual no resbalará jamás. ¿De quiénes estamos hablando? Volvamos al versículo 1. Bueno, bienaventurado el hombre, la persona, el ser humano, la mujer que teme al Señor. Ahí comienza el origen de todos los beneficios de Dios. Versículo 7. No tendrá temor. Como dice aquí. Aquí, ahí. No tendrá temor de malas noticias. Y quiero decirte acerca del origen de la palabra noticias. Y es que noticia significa anuncio. Noticia significa algo oído. Pero ¿sabes cuál es el trasfondo de la noticia? ¿Sabes cuál es el trasfondo o el propósito de la palabra noticia? Tiende del origen del hebreo que significa aturdir o devastar. Entonces, quiere decir que no solamente una noticia trae una información o trae un anuncio como tal. Pero su intención es aturdir y devastar. Por eso el salmista recomienda que el hombre que teme al Señor ha de ser bienaventurado. Esa es la recomendación que quien escribe el Salmo 111 y el Salmo 102 está diciendo. Las malas noticias van a llegar. Son innegables. Las malas noticias estarán al pie de tu puerta. Las malas noticias serán lo más pronto que llegue a tu casa. Pero ¿cuál es la reacción de aquel que ha decidido amar, obedecer y servir al Dios Todopoderoso ante una mala noticia? Dice el versículo 7 la respuesta. No tendrá temor de malas noticias porque, yo le agrego el porque, dice, su corazón está firme, confiado en el Señor. Las malas noticias van a llegar. La intención de eso que escuchaste, la intención de eso que se te ha anunciado, que te es adverso, que te es contrario, que te disminuye, que te diezma, que te hace que puedas bajar tus manos, bajar tus brazos de lucha, que te quiere aturdir y devastar, dice la palabra del Señor en el 7. Su corazón está firme y confiado en el Señor. Yo creo que las malas noticias ahí están y son innegables y van a llegar y nos van a acechar día con día. Pero nuestra reacción para aquellos que decidieron temer, buscar, obedecer, servir al Dios Todopoderoso, ha de ser que cuando esa mala noticia llegue a nuestras vidas, nuestro corazón no se llene de temor, nuestro corazón no se llene de pesadumbre, nuestro corazón no sea aturdido o devastado por esa noticia, sino que al contrario sigamos declarando, confiando, afirmando con nuestros labios que nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Una vez más te voy a proyectar el texto bíblico de hoy, dice ahí, ellos no tienen temor de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Dice ahí, fíjate, ellos no tienen temor, ellos no están, ay, y si me llaman, ay, y si me corren, ay, y si me chocan, ay, y si me enfermo. Ellos no están pensando en que esa mala noticia le va a llegar y le va a perjudicar. Al contrario, puede llegar la noticia, puede llegar la calamidad, pero cuando hay la confianza en el Dios Todopoderoso, podemos estar seguros que saldremos adelante por la confianza que depositamos en Dios. Me gustaría orar por ti, me gustaría que pudiéramos juntos elevar una oración al Dios Todopoderoso. Ahí donde estás, si te es posible, cierra tus ojos y puedas orar al Señor, decir en tus propias palabras algo como similar a lo que voy a decir. Amado Dios, te doy gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tenemos la confianza, así como dice tu palabra, de acercarnos al trono de tu gracia y alcanzar misericordia. Bendigo a cada persona que se conecta. Bendigo a cada persona que lo hará a lo largo de la semana, Señor. Bendigo a cada familia, Señor, que cree esta palabra, que necesita temer, que necesita someterse, que necesita obedecer, que necesita deleitarse en tus propósitos, en tu presencia, oh Dios. Sean bendecidas esas personas. Puedan ver el cumplimiento de tu palabra del Salmo 112 sobre sus vidas. A tal grado y de tal manera, Señor, que siempre haya regocijo en su corazón, que cuentan con el amparo, con el alivio, con la protección, Señor, con la cobertura tuya desde los cielos. Bendigo sus vidas, Señor, a través de este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, se ha llegado el tiempo de orar por los enfermos. Aquí tengo este aceite. Vamos a usarlo. Y sabes, pensé en lo importante que es caminar en fe cuando hablamos de oración. Cuando hablamos de oración, necesitamos creer. Cuando nos dirigimos nosotros en palabras al Dios Todopoderoso, necesitamos tener la convicción, la seguridad, que alguien allá en el cielo, llamado Jehová, Dios de los ejércitos, nos escucha nuestra oración. El Salmo, perdón, el libro de Jeremías, capítulo 33. Ya puedes ver que mis manos brillan. Tengo aceite para ungir a los enfermos a través de estas plataformas. Jeremías 33.3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero me llama la atención que después que él es el 3, el 4, el 5, Jeremías 33 dice que el Señor traería sanidad y medicina a nuestro cuerpo. También dice que traerá abundancia de paz y de verdad. Así de que si tú crees esto que yo estoy diciendo, si estás enfermo, conoces a un enfermo o quieres que ore en relación a una persona que conoces que está enfermo, puedas poner tus manos así, así puedes ponerlas, como que estás recibiendo algo en tus manos, en este caso la sanidad del Dios Todopoderoso. Pongo, extiendo mis manos, tú pones tus manos así, yo las pongo así. Y oramos al Señor. Amado Dios, te doy gracias en esta tarde por la seguridad que hay en el corazón de cada persona que se acerca a ti buscando sanidad. Tu palabra está llena de promesas acerca de esas sanidades, Señor. Señor, yo soy testigo de que tú obras milagros, Señor, cosa que sucederá, Señor, a través de esta oración. Por tu amor y tu misericordia, porque no lo merecemos, Señor, pero eres grande en misericordia para con nuestras vidas, porque te deleitas en hacer misericordia. Bendigo tu nombre, extendiendo la sanidad sobre las personas que tienen sus manos así, sobre las personas que hacen este acto de fe para simular o para espiritualmente declarar que están recibiendo la sanidad tuya desde los cielos. Bendigo tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre. Si alguien es sanado, Señor, si hay una enfermedad que es quitada, es para honra y gloria tuya, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos y estamos llamados a bendecir al pueblo y estamos llamados, Señor, a declarar sanidad, pero el que lo hace eres tú. Bendigo a cada persona que está en esta posición, poniendo sus manos en señal de recepción de lo que tú tienes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Mi nombre es el Pastor Samuel García. Déjame ponerte un anuncio por acá. Acá estamos en, aquí está Mero, Iglesia Puerta Abierta, Privada Loma Vallarta, número 39, Colonia Lomas del Paraíso, tercera sección, en Guadalajara, Jalisco, México. Estamos muy cerca del Zoológico Guadalajara, frente a Rancho Nuevo, a mis espaldas está la barranca. Estamos al final, se puede decir, de la Calzada Independencia, a mi derecha está el periférico norte. Estamos con mucha accesibilidad para estos rombos. Mi nombre es el Pastor Samuel García. ¿Qué te parece si nos vemos o nos escuchamos en la próxima transmisión? Dios te bendiga. Y recuerda que el Señor confortará tu alma. Dios te bendiga. Hasta la próxima.